Buenos días hermanos, buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes en este instante. Estuve hace unos años por aquí y que me alegro lo que están haciendo con la proyección grande. Si confiamos en Dios, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a beneficiar. Dios va a irnos hace unos días en El Salvador y yo miraba también en la iglesia, estábamos en una proyección que estaban de que estaban queriendo comprar una propiedad más grande para construir un centro más grande. Estaban anunciando la actividad. Quiere decir que eso es bueno porque la iglesia del Señor no se detiene. Yo siempre he dicho que un pastor y una iglesia que no sueña, que no tiene ambiciones, se muere. Así que me alegro por el sueño del pastor y la visión y la visión que ustedes me acompañan. Adelante, las bendiciones son de Dios y Dios les bendiga grandemente. Es un honor estar en esta noche con el grupo de hermanos que nos acompañan. ¿Pueden decir que hermanos, Dios les bendiga grandemente? Yo estuve hace dos años aquí, la iglesia, gracias a los hermanos de la iglesia que sí realmente somos una iglesia misionera, lo compruebo ahora. Ayudamos para, en lo mínimo, podemos decir, o en lo mucho, para que esto sea una realidad. Y cuando venimos nuevamente aquí, que no era nuestro plan llegar hasta aquí, pero ahora vemos que ellos, cada aporte que se les dé, sea grande o pequeño, lo saben utilizar. Están haciendo un proyecto bien lindo. Allá abajo, donde anduve hace un rato, es un sótano para las aulas de escuela dominical y después todo lo que va a haber de templo. Si Luis puede enfocarlos, ellos quieren dejar un templo hermoso, hermoso de esta índole. Así es el diseño final. Es una bendición que en nuestros países la obra de Dios siga adelante. Yo reto a todos los que van a ver este video a través del internet de nuestra organización, iglesias, y a nivel general que lo vean, apoyen, aporten. Esta iglesia está en la zona 18 en Guatemala. Dios les bendiga, bendiciones. Es un proyecto con una visión bien grande, y a pesar de la pobreza que hay en este vecindario, tienen una visión bien grande, y yo lo admiro, porque a veces podemos ser grandes como iglesia, pero tener una visión bien pequeñita. Y esta es grande, así es que de verdad yo los felicito a ellos, pero creo que necesitan una manito también, y espero en Dios ver como nosotros les podemos ayudar con cuanto podamos. Así es que los felicito a ellos. Buenos días, hermanos. Les saluda el Pastor Orlando Lemus, aquí en la ciudad de Guatemala, en la zona 18. Queremos decirles de que gozamos de tener a los hermanos miembros allá de la pastorea del reverendo hermano Miguel. Quiero decirles de que el proyecto aquí pues es grande. Estamos primero ganando almas para Jesucristo, y estamos construyendo este templo para una capacidad de 600 personas. Esperamos que oren por nosotros, para seguir adelante, trabajando en su obra de una manera especial. Y solamente les suplicamos oraciones para que vengan muchas almas, para que trabajemos de una manera especial, y podamos llenar este templo con esa capacidad que les dije. Que Dios les bendiga, les guarde. Amén.